Si me enamoro, casi siempre lloro, y me decepciono, si mi amor fracasó. Nunca me quieres como yo te quiero, por eso yo espero volver a sufrir y vivir pensando. Que el amor no existe, cuando está allí, viene la decepción. Todo es mentira, no creo en la vida. Si me enamoro, me decepciono otra vez. Si me enamoro, me decepciono otra vez. Amén. 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 Amén.